Llévala el mensaje a mi madre, dile que su hijo se salvo, dile que su hijo es más rebelde, en el nombre de Jesús se batizó. Música Las cosas de este mundo me engañaban, robándome tan rica bendicielos, más Cristo con su gran misericordia, dorada se nos fue a preparar. Música